Ok, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Casi se me pierde todo en esta ocasión. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales, el canal donde tú me recomiendas una canción para que yo les reaccione, les haga comentarios de ellas. Si los comentarios no les gustan, déjenmelo saber ahí en la sección de comentarios. De una manera educada, de una manera formal y de una manera en que se hablan entre humanos. No me vengas, comete un barranco de cualquier cochinada, tú no sabes lo que estás haciendo. Yo no sé lo que estoy haciendo. Yo no leo música, yo no escribo canciones, yo no toco instrumentos. Vengo aquí a escuchar una canción. Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. La opinión mía es personal. Si a usted le ofende, no siga viendo este video. Gracias. Vámonos entonces porque me sugieren que escuche a la ley con un tema que se llama Azuela. Mire usted que yo no sé qué significa Azuela. Estuve buscando la traducción en Google y me enredaron más. Así es que si usted sabe qué significa Azuela, por favor, con toda la confianza del mundo, déjenmelo saber. Azuela. Ese es sonido ochentero. Eso es el sonido del rock en español allá en los ochentas. Azuela. Solo con distancia verte aburrida, conocida así, tanto con ansia decirte que te quiero, yo que temo de ti, solo con amor tocarte. El suspiro, la pasión continua, desespero a decirte, soy humano, estoy errado por ti. Solo sangre corre por mis venas. Solo sangre corre por mis venas. Ok, este es un tema de corta duración. Vamos a leer en los comentarios a ver si por ahí me encuentro el significado de Azuela y a ver qué más dicen de esta canción. Dice God Hunters. Ese sonido ochentero que vuelve. Ah, sí, tenía razón yo, suena muy ochentero. Diecinueve años siguiendo esta mítica banda, nos cuenta Pedro Pablo Roberto. Salvador de la Cruz. Jeje, una vez me quedé escuchando toda la noche, ni dormí. Ah, este ya lo leí. Y Teresa dice, bajaré estas canciones a mi sed, ya que no las había escuchado. Uh, qué emoción, Teresa, tener mucho cuidado, eh. Jeje, jeje. Killer Bass. Esto es buena música, no dejo de escucharlas todo el día y me gustan todos los discos. Y me sé todas las canciones. Qué bueno por ti, Mr. Killer Bass. Y dice Rodrigo Cataldo. Qué bueno leer de rolas que de canciones. Qué bueno leer de rolas que de canciones. Porque eso significa que gente de México estaba escuchando las primeras canciones de la banda. Azuela... Bueno, no encuentro el significado de esta palabra en ningún lado. Así es que les pido, por favor, con todo el cariño del mundo, con mucho respeto, que me digan qué significa Azuela. El amor siempre sincero, sin tus celos, lo que espero de ti. No comprendo cuando dices, no te entiendo. Estupendo así, desespero al decirte, soy humano. Azuela... ¡Auah! Míeo! Solo sangre corre por mis venas. Azuela... Que me labras, sí. Solo sangre corre por mis venas. Inclusivas... Reinclusivas... Solo sangre corre por mis venas. Solo sangre corre por mis venas. Solo sale y corre por mis naras Así huela que me labra así Solo sale y corre por mis naras Reimpulsivas, reimpulsivas Solo sale y corre por mis venas Solo sale y corre por mis venas Solo sale y corre por mis naras Así huela que me labra así Solo sale y corre por mis naras Reimpulsivas, reimpulsivas Azuela Azuela Azuela, ahí estaba la ley Les decía, les decía o comentaba por ayer a un amigo el que me la solicitó Que yo solo conocía una canción de esta banda allá en los ochentas Mira, yo trabajé en radio Fui disjockey de radio por once años En aquel tiempo Tú te ponías en la cabina Y el ¿Cómo se llama? El programador de radio te decía Esta es la canción que se debe tocar Y nada más Ese era mi trabajo Así es que en Costa Rica Esta banda no fue muy popular No es que no fue popular de todo Había una canción que ya se me olvidó por estar en esta grabación Que sí conozco de la ley Y me gustaba mucho ese tema Pero Fue muy mal ¿Cómo se dice? Anunciada ¿No? No anunciada ¿Cuál es la palabra cuando se distribuye un Un disco O un cantante? Pues no sé exactamente Las pastillas me tienen jodido Estoy tratando de buscar esa palabra Bueno Ni modo Entonces la única canción que yo escuché De La ley Fue este El tema De que yo hablaba Este muchacho Nunca conocí ninguna otra canción Y me ha gustado este Azuela Aunque no entiendo que es Azuela Me ha gustado porque me lleva de nuevo a los ochentas Así es que por favor Ahí en los comentarios Con mucha educación Déjenme decir que es Azuela Y recomiéndeme otra canción De esta banda Que fue un gran éxito en aquellos tiempos Me voy Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!